El volar en globo es algo que enamora realmente, es muy tranquilo, es muy seguro y es la primera máquina que voló el hombre, es lo primero que hizo volar el hombre y mantiene la esencia del vuelo, o sea, el vuelo no es controlado, es donde te lleve el viento y eso es, hoy en día es impensable. León tiene el tercer festival más grande del mundo, eso da un nombre a la ciudad y puedes estar aquí también ayuda a todo el movimiento del globo. México es un país de oportunidades, yo creo, yo estoy muy a gusto aquí y como empresa estamos súper contentos, y pues bueno, es un sitio estratégico. Nosotros instruimos a nuestros trabajadores, los mandamos a España a aprender, a hacer un curso de fabricación y todo, y luego ya una vez aquí ya se cumplen todos los requisitos que primero se piden en Europa y ahora también nos piden aquí. El material primario que se usa en el globo es, primero en las canastillas usamos el mimbre, ese material, claro, tenemos que ir a Asia a buscarlo, ¿no? Dado que este tipo de junco, eso lo se encuentra ahí, entonces eso lo exportamos de Asia y luego en el envolvente, pues es la tela, esa tela solo se usa en el globo, entonces requiere un proceso exclusivo para nosotros. Entonces, esta nos llega de una empresa africana, Sudáfrica, que es muy buena y cumple con todos los requisitos, ¿no? Ya todo lo otro es material mexicano. Cada globo tiene su propio certificado, todo eso se aprueba ante la Dirección General de Aviación Civil, los vuelos, por ejemplo, están regulados por los aeropuertos, todo lo que vuela tiene un reglamento bastante severo, ya por seguridad, ¿no? No, no.